Aquí está el primer contingente, repito, y pertenece al Cabildo de Ciguatanejo de Azueta. Ok, aquí está, miren nada más, primer contingente que sale a participar en este desfile de Becatrinas y el carro lo han arreglado nuestros amigos de Cabildo, regidores, índicos. Se dieron el lugar para arreglar este carro, para presentarlo, y ustedes van a poder disfrutar a lo largo de esta noche de estos carros albólicos. Harán presentaciones a lo largo de la ruta, también hay puntos ya establecidos donde harán sus presentaciones, sus bailes. Cada uno de estos contingentes. Pero aquí pueden apreciar esta Catrina Amarilla que se presenta para ustedes. Y al ritmo de mariachi también. Ellos han escogido la vestimenta negra, muy acorde a estas fechas, a estas celebraciones. Aquí están, el Cabildo de Ciguatanejo de Azueta. Letra de José Alfredo Jiménez, el rey interpretando el mariachi que acompaña al Cabildo en su carro alegórico. Saludos Guanajuato, también para ustedes, con mucho gusto. El contingente número dos se aproxima también y lo conforma Presidencia y Gabinete Económico. La Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría del Ayuntamiento, la Presidencia, la Dirección de Político, la Dirección de Turismo, la Dirección de Fiscalización, eventos especiales, la Dirección de Desarrollo Económico, proyectos estratégicos y atención ciudadana. A continuación, hacen su aparición con este carro alegórico, el número dos. Muy bien, aquí viene entonces el segundo contingente, el cargo de Presidencia y Gabinete Económico. En este contingente, damos la bienvenida y quien está aperturando también este desfile, el acontador público, Lisseta Piacastro, Presidenta Municipal de Ciguatanejo de Azueta. Participando también en el contingente, y hará el recorrido junto con estos carros alegóricos. Vamos a poner atención, se hará el primer baile, la primera ejecución precisamente. Vamos a guardar silencio para escuchar. Vamos a guardar silencio para escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga nuestro canal! ¡Venga nuestro canal! ¡Venga nuestro canal! ¡Viva! 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 Así vive Iztapas y Guantanejo, voló mágico a sus tradiciones. Claro que es, despeñado con la y artistas Sigán en pero ¿Qué es la primera intención de lo que estás haciendo? Creo que soy el único. Para que no digas que no. Para que no digas 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 que no Catrines y Catrinas, muchas gracias. El tercer contingente llega, el DIF municipal. Aquí llega el DIF municipal, es el tercer contingente que está partiendo de aquí de la plaza Kiotos, el centro de Cicuantanejo, siguiendo la ruta de este desfine. Inclusión de los mercados ya está acompañados en el de préalventudio. Gracias por ver el video. Marcaso ¡Suscríbete! 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 No va a hacer nada aquí No, se va a quedar ahí todo Es que debe de ir avanzando ¿Qué ves? Que desperticans Gracias. 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 Seguimos, seguimos. Además no puede matar el tradicional mescalito también que están tratando en este momento. De enanche, de piña, de sabores naturales. Vale. Agradecemos al DIF precisamente su participación. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, ahí estamos con mi gente que participan el dia de hoy en este desfile. Arriba Tuki y Jilita. Y nos seguimos con los contingentes y nosotros saludando a la gente. Gracias, Enrique. ¡Es claro que nos incluyen cada una de las plataformas digitales que se han mantenido esta noche. ¡Gracias! ¡Llega el cuarto contingente! ¡Corre, se va corriendo! ¡El cuarto contingente, gabinete financiero del Ayuntamiento de Psicotarepo de Azueta, que sale! Precisamente más adelante Ahí Bien ¡Tiebra el teborrino! 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 Cuando menos lo pensamos Nos hace llegar la pata Yo me la escarpé una vez Pero con poco me atrapa ¡Tiebra el teborrino! ¡Champi! 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 Joder, joder Eh, 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 eh El borracho, acá está. 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 Muchas gracias. El borracho. La seguridad pública. Y la instancia técnica de evaluación al desempeño, la dirección también de mejora regulatoria. La unidad de seguridad municipal y la unidad de transparencia participan en este carro alegórico también. Muchas gracias. El borracho. El borracho, acá está. 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 Música que se ha adoptado en la Cosa Grande del Estado de Guerrero Y que hoy vienen precisamente desde Contingente Haciendo de las ollas, muchas gracias Música que se ha adoptado 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 Música Música que se ha adoptado Música 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 Que muerto sí es, que muerto no, que muerto aquí ya se escogió Que un diputado ya da la juventud, por todo el mundo no se enterrará Que está muerta sí es, que muerta no, que está muerta aquí ya se escogió Que afloró, flora y entrará, con mi viviente no se enterrará No, 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 no No, 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 no Ha sido la capaz, la que ha participado en este contingente número 9 Y seguimos nosotros En estasales Oigan ustedes a la gente que va a llegar y que se van a formular delante Por favor, por lo que antes de llegar atrás De las personas que llegaron más temprano, por favor Vamos a señal de respeto a quienes estuvieron desde muy, muy temprano Alguien esperando su lugar porque llegan ya tarde y se ponen en frente de ellos y no los deja par, por favor contingente número 10 a continuación es el gabinete social la dirección de desarrollo social la dirección de mujer la dirección de salud municipal la dirección de mercados la dirección de registro civil la unidad de igualdad de género la unidad municipal de especialidades médicas a continuación participan en el contingente número 10 ok, un poquito más adelante un poquito más adelante, por favor una danza típica michoacana la danza de los viejitos en ese desfile de Catrinas y Catrines muchas gracias ¡Hala Dino! ¡Hala Dino! ¿Dónde está? ¡Aquí está! Por favor las personas que van llegando Colocarse en la parte de atrás y no enfrente Vamos a mostrar un poco de respeto a las personas que llegaron más puntual, más temprano El aplauso para los participantes de este contingente Nuestros amigos de Michoacán con sus danzas bíblicas también Como la danza de los viejitos que se ha bailado desde el jardín de niños hasta estos festivales ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a este contingente que ha participado también esta noche Muchísimas gracias a los viejitos La danza de los viejitos Las Catrinas y Catrines Pues así, haciendo su presentación ¡Suscríbete al canal! Por favor, vamos a abrir Para colocar El sonido Tres, dos, uno Ese es el contingente número 11 Y ecología baila así El contingente número 11 Lo conforma la dirección de ecología De medio ambiente y recursos naturales Y el Instituto Municipal de Ecología Y Desarrollo Sustentable Y el Instituto Municipal de Ecología ¡Gracias! Vamos a pedir a la gente que va llegando posterior, por favor colocarse en la parte de atrás para respetar a las personas que llegaron temprano, que apartaron su lugar, que están desde muy temprano esperando este desfile. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Que se toman las piernas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Avanzamos, por favor. Contingente número 11, avanzamos. Ecología, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los hechos de ecología! ¡Vamos a suena, vamos a suena! El contingente número 12 a continuación. Educación, Deportes, Injuve y Cultura. Lo conforma la Dirección de Educación, el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de la Cultura y el Instituto Municipal de la Juventud. Es el contingente número 12. Nos adelantamos más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Está avanzando el contingente 11. Contingente 12, un poco más adelante para la ejecución, por favor. Y repetimos por enésimo ocasión las personas que van llegando. No se coloquen delante de la gente que tiene rato. Esperando este desfile que llegó desde temprano, en una muestra de respeto, por favor. Y de empatía en la parte de atrás. Muy bien, ahí está bien. Contingente número 12 a continuación. ¡Adiós! 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 y invitamos a toda la gente que se orille por favor toda la gente que llegó tarde de permiso toda la gente que llegó tempranito para estar aquí al pendiente del desfile por favor invitamos a la gente que se haga un ladito 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 ¡Gracias! 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 Es parte del contingente número 12 El que ustedes ven a continuación de Casa de la Cultura Por favor, también participando el día de hoy Muchísimas gracias a todos A todas, a toda la familia en general que está el día de hoy Viendo este desfile de Catrinas y Catrinas ¡Gracias! 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 Bien, están en la espera haciendo una ejecución aquí adelante Estamos tratando de guardar silencio para que el sonido se pueda apreciar Pero están haciendo su mayor esfuerzo hacia los sonidos FACAN Acuérdense de ello ¡Gracias! 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 Gracias. Es la dirección de servicios públicos que participan con este carro alegre. Como ustedes, más adelante, por favor, nos van a ubicar. Más adelante para hacer la ejecución, por favor. Agradecemos a la gente que ha participado esta noche, que ha tomado en cuenta las instrucciones también. Muchísimas gracias a quienes han acatado la solicitud de colocarse en la parte de atrás, la gente que va llegando, el respeto a la gente que llegó temprano. Muchas gracias. Se demuestra los valores, la cultura que tiene. Muchas gracias. ¡Yo no somos! ¡El Norte! ¡Más fuerte! ¡El Norte! ¡El Norte! ¡Yo no somos! ¡Servicios Públicos! ¡Revíbanse! ¡Viene aquí Sam! ¡Servicios Públicos! ¡Es la ciudad normal! ¡No somos! ¡Losna dons! ¡Servicios Públicos! ¡Tenemos! ¡Servicios Públicos! ¡Matrat Milina! ¡Se TRENBA! no es fácil, no es fácil en el micrófono estar y ahí está haciendo el mayor esfuerzo ya a Fónicos, y va iniciando pero con un gran esfuerzo Servicios Públicos ¡Un aplauso a Servicios Públicos! ¡Bienvenido! ¡Que nos electa toda la mañana! ¿Por qué? Porque se levantan temprano precisamente a dejar Ixtapas y Guatanejo como un verdadero pueblo mágico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de los hombres de a caballo pues el aplauso para ellos también bueno es que ya el público se ha recolidado pero ahí están los hombres de a caballo servicios públicos también participan con sus caballos por favor la gente que va saludos a los hombres de a caballo saludos servicios públicos participan también con este contingente y aquí están los hombres de a caballo damas y caballeros saludos a su director elisandro bonillón también con mucho gusto bueno aquí están servicios públicos los perros guardianes del libramundo precisamente quienes guían a los muertos en el traslado a las ofrendas y aquí están haciendo su baile por favor tenga cuidado tenga cuidado ahí con los niños por favor y aquí están los muertos en el traslado a los muertos en el traslado a las ofrendas muchas gracias servicios públicos comandados por elisandro bonillón saludos con mucho gusto por allá anda también elisandro bonillón gracias tradición en lo que hoy se vive en ixapas y guantaneco un pueblo mágico un destino turístico de excelencia un progreso innegable una transformación que ha sufrido en Ixtapas y Guatanejo para bien, gracias a todos quienes hoy participan en los diferentes contingentes al público, a quienes se dieron cita a las familias de verdad y todavía queda recorriendo las que se van a estar desabridas de Ixtapas y Guatanejo por lo cual nos vamos a trasladar al punto donde van a terminar ahí en la Casa de la Cultura en unos momentos más